¿Realmente crees que existan los pejezombis, los chairos, los derechangos? ¿De qué estamos hablando con todo esto? Mira, lo que yo quiero comentarte es que generalmente hay una idea de que los pejezombis son todos los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, incluidos el Hijo del Rayo. El Hijo del Rayo hace también algunos años generó un video en donde decía Nosotros los Chairos. Y uno más donde como chairo yo tomaba Agüita Perrier, que le encantaba a Loroña, y que no significa que te conviertas en una persona que está en contra del cambio verdadero. Bueno, este problemita que hay de que la gente solamente lee lo que le conviene, nos lleva a que cuando nosotros ponemos la palabra pejezombi, todo el mundo se siente ofendido si apoya a Andrés Manuel. ¿No? En realidad, ¿sabes? Los pejezombis no son todos los seguidores de Andrés Manuel, no somos todos los chairos. Son un pequeño grupo de personas que, algunos están pagados, porque también es normal que un gobierno pague sus propias granjas, otros realmente apoyan a Andrés Manuel. Resulta que algunos sí son pejezombis. Este tercer sector son los que se sienten agraviados por todos los ataques que hizo Calderón y que hizo Vicente Fox y también Peña Nieto, contra Andrés Manuel. ¿Y a qué nos referimos? A estos mexicanos que, desde el punto de vista que nosotros, en toda la lectura histórica del movimiento de Andrés Manuel, generaron una aversión real de odio a todo lo que viniera del régimen debido a cuando se desaforó Andrés Manuel. Bien, esas personas que sí son los que verdaderamente son pejezombis, son un grupo minúsculo, obsesionados y cerrados. No argumentan. Los chairos, los obradoristas, los morenos, esos son otro universo más grande incluso que los propios pejezombis. Los pejezombis, saben, tienen confrontaciones también al interior de Morena, tienen confrontación con los chairos, de pronto son más derechistas que la derecha. El pejezombi clásico es el que dice, ¡ay! Esa mujer como encuerada ataca Andrés Manuel. Esa mujer encuerada o como encuerada ataca Andrés Manuel sería un argumento de la derecha, porque entonces pensaríamos que la manera de vestir de alguien determina el comportamiento y demás. Muy bien, el pejezombi es el que de pronto decía, Si la chica que hizo la brindiseñal contra el presidente es una chica normal, adolescente, niña, porque es menor de 18 años, estaría correcto. Pero los pejezombis dicen, ¡maldita gata mugrosa! Cuando sabemos que tenemos un hashtag impulsado por la Beatriz Gutiérrez Müller que dice, ¡con los niños no! Entonces, el pejezombi no, ese se cierra, se pone loca y dice, ¡maldita gata desgraciada! Espérame, pues con los niños no, no me importa, es una maldita, espérate, es una niña. Esos son los pejezombis. Y entonces, eso es lo que estamos tratando de atacar. ¿Por qué? Porque nosotros si combatimos el fanatismo, lo que estamos haciendo es propiciarle a Andrés Manuel una posibilidad de apertura en todo lo que esté declarando. Si nosotros seguimos alentando las conductas radicales y de odio, pues son exactamente las mismas que ocupa la derecha. Es decir, no habría una diferencia entre un pejezombi y un derechango. Y si estos radicales se encontraran en la calle, imagínense ustedes lo que pasaría. No puede haber democracia si hay intolerancia. No puede haber democracia si hay mensajes de odio. Y los mensajes de odio, como bien saben, en el Museo de Tolerancia, no debemos nosotros de aplaudirlos bajo ningún esquema. Ni siquiera Andrés Manuel, aunque parezca que lo están apoyando. Los pejezombi sí son muy poquitos. Miren, son tan interesantes que si yo me pusiera una cámara de National Geographic acá y que me pusiera a recorrer los lugares, prácticamente no los encontraría en el Zócalo si Andrés Manuel convocara una manifestación. Los encontraría muy por ahí en algunos grupitos, incluso algunos alejados de lo que es la parte central del evento. Alguna vez, saliendo de una marcha que cubrimos en el Hijo del Rayo, acabé comiendo en la casa de unos morenos, en donde había pejezombis. En estos morenos, pues todo el mundo hablando, sí, que no sé qué, que Andrés Manuel, que qué padre evento, que esto, que lo otro. Y de pronto, todos criticamos un mensaje que hizo sobre diversidad sexual Andrés Manuel, porque se acuerdan que a ese torito, pues como que no le entra, ¿no? O no le entraba, hasta que puso la bandera del arco iris el día 17 de mayo en Palacio Nacional, el día de lucha contra la homofobia. Bueno, pero antes, cuando hacía esos comentarios, pues había muchas reacciones de parte de todo lo que es el conglomerado LGBTI. Bien, en ese momento se habló del tema y se dijo, Andrés Manuel se equivoca, los derechos no están a consulta ciudadana, los derechos se tienen que ejercer. Y entonces un pejezombi de todas esas personas que estaban ahí, que éramos como 20, voltea y dice, Andrés Manuel nunca se equivoca. Oye, esa es la infabilidad, ¿no? Cuando tú eres infalible, pues es que es una cosa como, pues como sobrehumana. Y quien más tenía esto de ser infalible, pues era el Papa. Pero al Papa se le quitó esa cuestión en el Concilio Vaticano II y se dijo, el Papa, pues también se equivoca. Entonces ya ni siquiera el que era el representante de Cristo en la Tierra, tiene esa posibilidad. Entonces ahí es donde los encuentras. Entonces yo te comento a ti, estimado compañero de Morena y estimado bradorista y estimado Chairo, que no confundamos las cosas. Los radicales son los que no caben en la democracia. Para todo lo demás, está el hijo del rayo. Gracias. 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 Gracias.